La primera vez que llegamos temprano a las 6 y entramos a las 8 a las 6 de la mañana y ven al tapón a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana y nos han llamado mucho 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 llegamos temprano mañana a la misma hora estamos aquí aquí tenemos los retratos la gente pone por ahí galería fotográfica aquí está el pasillo un part tour universitario 6 escaleras ¡pucha! esos son los militares un tribo en los pasillos laberintosos las escaleras para otros es complicado grabar así porque no puedo ver lo que estoy haciendo ¿está el profe? gracias a Dios y a tu papá estamos aquí comprando ¡yuhuu! 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 estamos aquí poniendo una espadilla y está más bien ¡y está grabando! aquí está costales y la calecha por allá abajo ¡yuhuu! 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 ¡selfie! ¡yuhuu! 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 una invasión de palomas un combo que vamos ahora a reunirnos para las clases una bulla una bulla una bulla no hay ninguna bulla aquí porque sabe si puedo pagar a todo el mundo a la casa ¡yuh! ¡yuhuu! 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 unidos con el grupo que vamos a estar hablando de distintos temas ¿usted quiere fotografar? no aquí están las chicas viendo mis fotos ¿no? no no el audio es inmaterial ¿no visualmente o...? con Jennifer la compañera que la vamos a ayudar en unos trabajos universitarios ¿de qué trata Jennifer? trata sobre una fotonovela así que pendientes para el resultado final Jennifer buscando gente para... el proyecto de la fotonovela todavía no tenemos que hacer pero... ¡espérenlo pronto! aquí está haciendo su trabajo recatando a la chica del pelo rosita sin plasma que no se vea ¡yuh! 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 ¡yuh!